Sí, o el padre mintió realmente para que todos creyeran que no existía, pues no es eso. Continuando aquí con la charla con la arquitecta Fabi, ¿en qué terminó ese periclo de la campana famosa que estaba desaparecida o supe que no la hiciera? Pues ya que el señor González a Palacio Nacional le dice a Porfirio Díaz que no piste la campana, le dio mucho coraje a Porfirio Díaz que le hayan negado algo al presidente, y ese tipo de presidente que teníamos en ese tiempo le dio tanto coraje que inmediatamente hizo un decreto que la campana de obras tiene que ser entregada a ellos, ya no se le va a tomar prestada, pero el prestada tiene que ser entregada para que ellos la custodien. Una determinación así tajana. Entonces, esto estaba pasando en mayo, el 24 de junio se fue a una comitiva, iba el Gineasos Tener Rocha, iba otra persona del departamento de guerra y milicia, o así se llamaba, lo que es ahora lo militar, ¿verdad? Y van estas dos personas que les interesó tanto el caso, en esa comitiva fueron a... Primero llegaron a Guanajuato, con la orden presencial de que les entreguen la campaña. Y ya los estaban esperando en mayo, les organizaron una fiesta muy bonita, porque en ese tiempo estaba habiendo muchos avances en el país, entonces los llevaron a conocer, como a cualquier turista, ¿verdad? Los avances en la presa de La Olla de Guanajuato, el mercado hidalgo que lo estaban construyendo, los llevaron a conocer los avances de electrificación de Hidalgo, perdón, de Guanajuato, el Teatro Juárez, ¿es el que era? ¿verdad? Sí. El Teatro Juárez, y una de estas dos personas del gabinete de Porfirio Díaz, él ya era periodista, entonces todo escribía, y dejó en sus memorias lo que le impactó conocer por dentro del Teatro Juárez, dijo, estante dentro del Teatro Juárez, estante como está dentro de la Alhambra. Interesante. Bueno, no se quedaba corto. Bueno, ok. Entonces, ahí ya, bueno, muchos comidas y discursos muy sustanciosos, o sea, que son dignos de leerse los discursos, pero bueno, en total ya se van a dar a decir algo. Empieza el licenso de la campana a las 11 del día. Tuvieron que hacerlo con sumo cuidado, porque no tanto por lo complicado de la maniobra, sino simplemente por el peso de la campana, un más movimiento podría haber afectado a la torre de la parroquia, y entonces tengo que hacerlo con mucho detenimiento, con muchas cuerdas, con muchos hombres, yo creo, ¿verdad? Pero yo me quiero imaginar esa hora de decir algo. Este escrito donde dice que los hombres iban sin sombrero, o sea, cubrieron la cabeza, ¿verdad? Enseñando el respeto. Las mujeres lloraban, cantaban a la campaña. O sea, es que ya pertenecían una gran pieza, ya estaba valorada en todo el ámbito nacional. Entonces para ellos era perder algo muy fuerte, muy de ellos. Entonces les pudo muchísimo ese día entregar, y se cantó, bueno, un montón de loas a la campana. Y para las cuatro horas determinadas de bajarla, se la llevaron en esos carros plancha que había en los ferrocarriles, que era puro, o sea, que habrá respuesta a la campana de Dolores Hidalgo hasta México, D.F., se fue al aire libre la campana. Y entonces donde se iba parando el tren, en Silao, en, no sé, todos los bolitos que fueran tocando, ¿verdad? Se la llevaron todo eso. La gente se acercaba al tren y le aplaudía la campana, y iba a hacer la campana. Fue aquí una romería, ¿verdad? Llega a D.F., pero llegan todavía que no son fechas. Lo que planearon era para el 16 de septiembre acercarla al palacio y tener un nicho ya listo para colgarla de palacio. Acuérdense que estamos hablando de junio. Entonces, la custodiaron en lo que es, ¿cómo se llama? Que ahorita es el Museo de las Armas en la Ciudadela. Ah, ok. En la Ciudadela era, pusieron el resguardo en la Ciudadela. Por mientras que hacían un nicho, pensaban un nicho de una forma, de otra forma, hicieron varios proyectos. Pero bueno, total, eso no se planeó mucho a la hora de ejecutarse. Ya se hizo como se pudo. Pero, o sea, hay muchos detalles. Pero vieron que esa campana no la iban a poder en un carro de mulas como pensaban llevarla al palacio. Estaba demasiado pesada. Entonces, lo que hicieron fue seis caballos frisones. Los empezaron a cargar todos los días a las seis de la mañana, desde la Ciudadela hasta Palacio Nacional, el mismo recorrido a las seis. Para que se fueran ahí echando, se fueran fortaleciendo. Y pudieron con la empresa de la campana. Entonces, bueno, ya quedaban muy bien ejercitados los caballos. Hicieron el carro. El carro era muy bonito porque tenía un sol, así dicho, pero en Flores como los veintes antiguos. Sí. Que es un sol, así, muy radiante. Sí. Y decía 1810 en el centro del sol. Pusieron un cañón que había usado Hidalgo. No me acuerdo que más cosas importantes que tenía el carro. Fue muy bonito ese carro. Y luego cuidaron que fuera de cierta altura. Pues resulta que llegué bien. Y la altura, pues, no se previó muy bien en todas las calles porque ya estaba identificado el DF. Entonces, en muchos lugares tuvieron que ir cortando los caballos para que pueda pasar el carro. Y luego hay una cosa de las incongruencias que tenemos nosotros en nuestra historia de la independencia, ¿verdad? Que había mucho español todavía en México. Y que, o sea, tenían mucho arraigo por sus tradiciones. Entonces, los españoles abrían sus balcones al paso de la campana y le cantaban saetas. Es muy usual. Hasta ahorita está la fecha en Sevilla que pasan a la Virgen, los pasos de la Virgen y abren los balcones y les canta. Entonces, la Virgen se para y escucha su saeta y le digo, oye, sigue su camino, ¿verdad? Pues ese es el mismo trámite que estaban haciendo aquel, el mismo honor que le estaban haciendo un español a la campana del que nos dio independencia de ellos. Así es. Qué interesantes estas anécdotas. Y vamos a continuar con el relato del arquitecto sobre la campana. Un momento, compañeros y amigos. Amigos, todos. Sí, es que es importantísimo cómo es posible. Es una paradoja, ¿no? De que un español esté haciendo eso, ¿no? Sí, exacto. Si la comunidad española esté haciendo eso.